Y ahora llegamos al momento cumbre para premiar al equipo campeón, el equipo que se va a Cuba del 1 al 5 de hoy. Muchas felicidades a los semilleros de Linde. ¡Aquí vamos a la salud! ¡Muchas felicidades muchachos! Quizá parezca un día más en nuestra ciudad. Un día soleado, común y corriente. ¡Pero no señores! ¡Hoy juega Semilleros! ¡Hoy juega el Linde, Instituto Mexicano del Seguro Social! ¡Un superjuego de softball! Siete entradas que unen a la familia del instituto y da constancia de lo importante que son las actividades extrahospitalarias. La cultura y el deporte como parte integral de nuestro instituto. Hoy Semilleros ha jugado. ¿Y por qué no gritarlo? ¡Ganamos nuevamente campeones! Y claro, se vale presumir que este mismo equipo es el que estará representando a nuestro instituto. ¡A Baja California! ¡A México! ¡Nos vamos a Cuba con el alma por delante! ¡Somos IMSS! ¡Somos Semilleros! ¡Nos vamos a Cuba, señores! Instituto Mexicano del Seguro Social ¡Gan! ¡Gan! ¡Somos IMSS! Gracias por ver el video